Oye, oye, ¿qué ha pasado? Hay que hacer una iglesia, tío. Qué mal lo estoy pasando. Ah, trabajo de clase, chicos. Bueno, a ver, ahora miro, porque esto va a ser, de verdad… Esto va a ser lamentable. Ah, que yo cerré el streaming muerto. Y no viene… ¿Qué están haciendo? Por el otro lado, por atrás. Quitad patos de mierda. Ah, 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 que me estoy haciendo igual. ¡Pero si estoy respirando! ¡Pero si estoy respirando! ¡Pero si estoy respirando! ¡Pero si estoy respirando! ¿Ha muerto? No, ¿cómo ha muerto? Te ahogas sacando la cabeza por fuera. Vale, tío. No, 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 no. Creo que puedo recuperar todo. Esa es la casa de Grefg, ¿no? No me toco los cojones. ¿Me veo? ¿Me veo? Sí, 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 sí. La X. Ah, vale, vale, vale. Eh. Eh, la veía, la veía. La veía. La… ¡Oh! ¡Oh! La he perdido. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Es que la veo y la pierdo. La X está ahí. Ha puesto cristales reforzados. No se pueden romper. Qué gracia eres de Grefg poniendo cristales reforzados, tío. Te voy a poner la puta bandera de Andorra aquí, hijo de la puta. Esta bandera no es la de tu país, quítala. No puedo, chicos, de verdad. Tío, ¿por qué me hace esto el pedazo de perro, cabrón? No jodas a un muerto. A él le devolvieron todas las cosas cuando le pasó no sé qué, tío. No jodas a un muerto, tío. No puedo, es que no puedo, chicos. Está ahí metido, ¿no? ¿O no hay? Nada, que tienes un tío en el pueblo que es tonto, tío, de verdad. Yo me morí aquí, ¿vale? Entonces digo, coño, vengo con la llave por las cosas y me ha puesto cristales reforzados, tío. Me cago en su puta madre. ¿Igual por el agua se puede? Es que no sé, tío. La prueba ahora ahí abajo. ¿Dices de con la llave abajo? Sí, de por ahí abajo. ¿Puedes darle con la llave ahora? No, me deja darle, pero no pilla nada. Claro, si lo ha puesto así será porque es imposible recogerlo, ¿no? Ponte aquí un segundito y clica justo en este bloque. A ver si hay suerte. ¿En el bloque del cristal? En el que… En el de arriba, en el que hay tierra. Vale, voy. ¡Ujoooo! ¡Vamooos! ¡Grande! ¡Era esa, era esa, Thorman! ¡Qué grande! Nada, lo que necesites, tío. Muchas gracias, tío. Ya veo que puedo confiar… ¿En qué pueblo eres tú, perdona? Yo de este pueblo, del 3. Ah, vale. Pues qué hijos de puta los de este pueblo, la verdad. Pero bueno, confío en ti y en este pueblo, tío. No todos somos iguales, ¿eh? Gracias que es muy troll, tío. Es que soy el único gilipollas que se va del Minecraft sin haber recogido sus cosas. Qué grande eres, Thorman, tío. ¡Ah! ¡Las estrellas, pa' que no te banen! Voy a ser el primero en comprar la camiseta del equipo… ¡Ja, ja, 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 ja! Tiene que estar por aquí, la estatua pa' salir, ¿no? Joder, qué liada. Qué liada. Pero hola, hola, qué bajón de FPS. Aquí están las construcción… ¿Qué es esto? ¡Hola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Pero qué es esto? ¿Vuelve pronto? ¿Pero qué es esto? Me cago en tu puta madre, hijo de puta. ¿Esto qué es? ¿Esto quién lo ha hecho? La cúpula de los Simpsons. Hostia, tú. Me voy a la casa. ¿Esto qué cojones es ahora, tío? Bueno, 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 bueno. Vamos a casa primero, por favor. No juegas un día y la que sea un día aquí es tremenda. ¡Vale, chicos! Joder, qué puta alegría. No ha pasado nada, coño. A priori. Si ha pasado algo, no es grave. Joder, tío. Pensaba que me iba a encontrar esto con un bloque. Podría haber ido por el camino, pero bueno. He venido ansioso que este me pintó. Vale. Perfecto. Perfecto. El cactus, la huerta… Perfecto, chicos. Qué puta alegría, tío. Joder, tío. ¡No me toquéis la huerta, tío! ¡La he puesto aquí para que no la toque nadie! Ahí están mis vaquitas. Perfecto. Y mis cerdis. Perfecto. Bueno, si no lo visteis, chicos, efectivamente, lo has vuelto a hacer. Puerta con escáner, es decir, puerta con retina. Puerta blindada. ¿Vale? Esto es espectacular. Aquí ya no puede entrar Juan Guarnizo. Quiero vivir la vida, lo que me queda de vida. Quiero vivir contigo. Ibai, yo quiero ser tu Shakira. Cuando vayas con Piqué a todas estas galas y cosas y torneos que tengáis… Eh, una cosa… Espera, Luzu. Sal, sal, sal. Entra. No puedo. Joder, sí que me reconoce lejos. Perdona, perdona. No, no, me reconoce lejos la puerta esta, ¿eh? Váetela. Vais a tener un montón de galas y celebraciones que vais a tener que ir… ¿Y el sofá? Luzu me ha quitado el sofá. ¿Un sofá te han quitado? Me han puesto todo nieve. Yo qué cojones sé, tío. Me han puesto nieve. ¿Te has dejado ese agujero hecho? No me toquen los cojones. No me jodas que me han roto el Inditex este. Uff… Menos mal. Estas escaleras del costado las habías dejado tú. Pero esto me lo han roto, tío. Qué panda de hijos de puta. Si te han roto el cristal este, esto es cárcel administrativa de la hostia. No, no, pero me han roto por dentro. Si me han roto el sofá, ya me han hecho un agujero. O sea, me han metido un creeper o una TNT, ¿no? La clave es… El cristal estaba en cero cuando te fuiste, ¿no? Claro, claro, obvio. Claro, entonces alguien te lo ha explotado. Ah, espérate. No me toques los cojones, en serio. Joder, de verdad. Serán hijos de puta de verdad, tío. Es que no me jodan, tío. Eh, Luzu, ¿has cumplido las normas de la casa? ¿Cómo? Se las has cumplido. Mi madre tenía uno de estos también, tío. Nos tenemos que besar mil veces. Estos son los típicos carteles que me dan unas ganas de darle fuego a la humanidad. Tío, tío. El de besarte mil veces, tío. O sea, ¿qué cojones, tío? Abrazarse muy fuerte, ¿ves? Yo soy lo tipo que decía… Allí, ama, quita. A ver, sígueme, Ibai, antes de que salga de noche, que si no, no va a funcionar. Pero qué hijos de puta. Espérate, hay que cerrar la puerta, que no sé cómo va. ¿Me monta? Monta. Monta que te llevo. Uy, me meto nervioso. Bueno, te voy a enseñar… Mira, a la izquierda tienes la basilisca. Joder, la basílica. Cómo está ya la construcción. Hostia. Joder, yo no he hecho nada. Hace un hospital, eh. Hay que hacer jardines. Ahora nos ponemos con eso. Quédate donde estás. No te muevas. Vale. Solo hay que esperar a que se haga de noche un momentito y te voy a hacer una sorpresa, Ibai. Para hacerte olvidar todas esas penas. Y después de estas sorpresas que te voy a hacer, considera hacerme tu… ¿eh? Tu Shakira. Y me llevas a tus cosas… de business. A ver, tú no puedes entrar a un sitio que pique con Shakira al lado y tú ir solo. Tú necesitas a ti. Gara, 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 gara. A ver, tío. Qué joven es tío. Ya le dije, tío. El Minecraft es un juego que no tiene sentido. De verdad. Es que no tiene sentido el Minecraft. O sea, ¿qué es esto, tío? Uy, esa… Uy, un poco rara esa. Qué te parece, Ibai? Nada, espectacular, Luzu, tío. Te lo has currado, eh. Lo has organizado todo por mí, Luzu. Para sacarte una tonta de Sibai. Que no te preocupes por los ríos que te hacen. Y que tengas fuerza para inventarte un nombre que no dé pena para el equipo de eSports. Muy bonito, Luzu. Me ha encantado. Pero más bonito eres tú. Gracias, Ibai. Luzu, quiero hacer algo en el basilisco, eh. El basilisco. En la basílica, perdón. A ver, yo hoy venía a hacer jardines. Vamos. Si quieres ayudarme… Te hago, te hago jardines. ¿Es divertido? Hombre, pues tenemos que diseñar los jardines de la basílica, o sea que… A ver, nos puede quedar muy cutre… ¿Quién decide cuál es la mejor? Pues no lo sé todavía. Si va a ser una mezcla de jugazo y audiencia o… Vale, vale. Si es audiencia de puta madre. Tenemos mucha fuerza en la audiencia. Estamos en el pueblo de AuronPlay. ¿Qué queréis que os diga? Tenemos fuerza. Pero es lo que dice Luzu, tenemos que hacer una cosa guapa. A ver, escúchame una cosa. ¿Esto no está guapo? A ver… Sigues sento que parece un hospital. No, todavía hay que terminarlo, eh. Yo lo que he dicho es que las Cruces Rojas me recuerdan un poco, en plan… rollo las cruzadas, ¿sabes? O sea, parece que vas a entrar ahí, que va a ver un ejército cristiano que te va a cortar la cabeza. Hostia, es que en el otro pueblo está Paul también, es verdad. Sí, bueno, pero nosotros tenemos a Nia, eh. Nia, escúchame. Nia igual invoca a Jesucristo, eh. Hostia. Es hacer un par de estos de jardín por aquí. O sea, a este lado, y luego a este otro lado de las baldosas, otro. O sea, las baldosas estas que son como diferentes a estas, dices. Claro. Es un jardín. Hola. ¿Y cómo cojones hacer un jardín? Pues… quitamos esto, ponemos tierra… Pero podemos hacerlo como queramos, hay que diseñarlo. Vale, hay que hacer allí también ¿no? Otro más. Sí, entonces ando igual. Igual, literal. Aportando en el trabajo de clase. ¿Cuánto he aportado? He puesto mi nombre. Perfecto. ¿Alguien me critica? No, todos lo habéis hecho. Creo que está igual ¿no? Cuatro, cuatro, cuatro. Cuatro, cuatro, cuatro. Habría que ver de largo. Chicos, de nada, eh. Nada, he hecho el jardín. Pero nada, poca cosa. No, Ibai no aporta nada. He hecho un jardín. Vale, vale. ¿Cómo? Escúchame una cosa. ¿Esto es un puto conejo? ¿Esto es un perro mascota? Podías barriar algún día. ¿Cómo? ¿Qué era eso? ¿Y esto? Un lobo. Es un perro mascota. Escúchame, ¿cómo lo pillo? ¿Se puede hacer mi amigo? Toma. Toma los huesos que te estoy tirando y dale un hueso. ¿Click derecho? Con el click derecho, sí. Mira. ¡Oh! Tengo un lobo, me parto la polla. ¿Y cómo lo cuido, Luzu? Con la mano desnuda, si le das click derecho, se sienta. Y si le das click derecho otra vez, se vuelve a levantar y te sigue. Si tú quieres que se quede en un sitio para que no le pase nada, le hace sentarse. Ahí se queda quieto. Y ahora me sigue. ¡Qué grande! ¡Qué grande, el enanín! Dale otra vez para que se levante. Es que está bogeado. Ahora. ¿Y te sigue? A ver. Mira, vámonos por aquí. Ya verás cómo te sigue. Eh, Luzu. Luzu, tengo un lobo. No me lo puedo creer. ¿Dónde está? ¡Mírale! ¡Mírale, qué grande! ¡Mírale, qué grande! Siéntate, hijo mío. Gracias, Luzu, por este regalo. Qué grande, tío. No sé cómo llamarle, tú. Ya lo llamaré. Ahora, de momento, es el lobo. Lo del top 2 del mundo. Bueno, y lo del top… ¡What the fuck?! ¡Yoy corre! ¡¿Qué?! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Soy un cabezón! ¡Soy un cabezón! ¡Qué po-qué cojones! ¡El lobo! No me toque la polla. No me toque la polla. Se me va a morir el lobo. ¡Se me va a morir el lobo! Estoy muerto. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Estoy bogeado. Estoy bogeado. Estoy bogeado. Se me va a morir el lobo. ¡Se me va a morir el lobo! No me jodas. Estoy bogeado. Se me va a morir el lobo. No me jodas. Se me va a morir el lobo. Hostia, tío. Me ha puesto triste de verdad, tío. ¿Pero qué te ha pasado? No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Es que no sé explicártelo. ¿Te lo explico o vas a pensar que estoy loco? Sí, sí, sí. No, 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 explica. He entrado en un sitio que tenía altavoces, me han puesto una cabeza de creeper gigante, me he quedado bogeado en una pantalla donde no podía salir y un mago me ha envenenado y un zombi lleno de armadura de oro me ha rematado. ¿En la iglesia allí? Sí, he cogido 80 flores y he perdido todo. Bueno, ahora lo recupero. Te acompaño. Vamos, Paddy. Pues no sé para dónde es, tío. ¡Luzu! Estoy aquí. ¡Te ha matado el mago! Me ha matado, pero… Eh, no tiene sentido. Escúchame. Me he bogeado. Yo también, Luzu, yo también. Llévame a la tumba, Luzu, por favor. ¿No me he muerto aquí? Ahí. Vale, ya estoy. Vámonos a tomar por culo. Vamos a la iglesia. Vamos. Tienen muy mala hostia, los magos. No, no se les puede ganar. Por cierto, me han matado el lobo, Luzu. Te lo digo. ¿En serio? Obviamente. Pues a ver, me he muerto yo. Seguimos, Ozo. Cuando salgas de noche hay que dejarlo siempre en casa porque el lobo siempre va a atacar a lo que te haya atacado. Se queda solo y lo matan, ¿sabes? Me ha dicho que había magos locos ahí que me… No, no, que me ha puesto… Que vamos a una cabeza de zombi. ¿Dónde? No tengo huesos. No tengo huesos. A este le protejo con mi vida, eh. Espérate. Mira y sabe que es de su vida, eh. Joder, Ibai. Hostia, que es clic derecho. ¿Qué? ¿La has matao? ¿Qué le has hecho? Se lo he hecho en la carga. Bueno, bueno, bueno. Un momento, un momento. Bueno, 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 bueno… No, no, coño, que me ha alegrado que me saca la espada, el tonto. Me has venido con violencia, de golpe, ¿qué te pasa? Pero que era rollo alegría, ¿qué dices? Tóxico. Tóxico. Qué tóxico. Dame un abrazo, coño. Dame un abrazo, coño. A ver, a ver, a ver, a ver. Eh, ¿qué te va a decir, Auron? ¿Quién decide quién gana? ¿Es un jurado o cómo? Yo, por mi parte, creo que deberá decidir la gente, el público, pero luego también habría que poner un jurado dentro. Un invitados especiales. Que fueran totalmente imparciales. Bueno, yo creo que con la gente es suficiente, ¿no? Mi hermano y mi madre, ¿qué os parece? Yo qué sé, alguien que le sube la polla a todos nosotros. El Rich, ¿no? El Rich. Hostia, el Rich. Oye, me gusta, ¿eh? El Rich es muy técnico. No, 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 pero el Rich… No, pero es el mejor, coño. El Rich es el mejor, ¿eh? Hay que buscar a alguien que no sepa mucho de Minecraft y que nos diga que esta es que bonita es. A ver, pero también, cabrón, si he puesto este suelo chiselao, también creo que lo valore, ¿no? El Rich y Vegetta, ¿no? ¿No? Por ejemplo, así rollo sabiduría, ¿no? Hostia, pero… A ver, Vegetta se va a fijar… O no, es un invitado espectacular. O sea, que Vegetta tiene mucho caché como jurado, ¿eh? A lo mejor te pide 50 mil pavos para venir aquí, ¿eh? No, no, no. Igual me pide un millón y medio. A ver, ¿vamos para las flores, Luzu? ¿O cómo? Hay que esperar a que haya hierba, Ibar. Pero aquí se puede, coño. Vaya jardín espectacular, ¿eh? No, así soy yo. El Trabajos me llaman. ¿Quieres que te traiga unas tumbas? ¿Por? Hombre, es una iglesia. ¿No debería haber tumbas papales? No. ¿Cómo que no? ¿En una iglesia? ¿Tú has estado en el Vaticano, acaso? ¿Tú? Pues yo sí. Vale, pues ok. Lo más lejos que has estado en el concierto de Mike Towers, es que no sé ni quién es. No, yo lo más lejos que he estado, ¿sabes dónde es? Dentro de tu corazón. Ahí sí que he llegado. Pensaba que vas a decir en casa de tu madre o algo así. Lo daba por eso, ¿eh? Y encontré otro sitio de estos del infierno. Sí, sí, yo encontré. Justo aquí debajo hay uno. ¿Qué es un sitio del infierno? O sea, me encanta que hemos constru… Bueno, ¿quieres venir, Ibai? No. Mira, venir, venir. ¿Sí? No, ven, ven, ven. No, lo digo… ¿Cuántos ratos tienes? ¿Cuánto te queda? No, no, yo voy al infierno. A ver, Luzu, vamos a ir al infierno. No, pero Ibai, ¿cuánto te queda hasta que te vayas al concierto de Chayam? ¿Cómo sabes que me voy a un concierto? ¿Tú qué eres, mi mamá? Porque eres streamer y ha visto el stream y nada más empezarás. Dicho chico, soy de menos horas. Sí, venga, ponme esa voz, ponme esa voz, ponme esa voz, ponme esa voz, tío. No, tú has dicho, chicos, jodan por culo, hijos de puta. Vale, vale, ponme también esa voz, ¿será gilipollas? ¿De quién coño canta la silla? Vale, 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 venga, humíllame, humíllame. Puto Mbappé, mete hasta la polla. ¿A qué concierto te vas? Mbappé me ha jodido el verano, tío, de verdad. Puto Mbappé, tío. ¿Este gilipollas? Para allá, tío. Mira el PSG, que no puede ver injalado. ¿Cómo que no puede ver injalado? Mira el PSG. Neymar, Messi y Mbappé, me lo da por culo, tío. No me tocan ni la polla. O sea… Vale, vale. 62 años y ahí está, aguantando. Vale, pues nada. Ahora soy un maquiarra de Badalona. O sea, esto es increíble. Vale. Oye, joder, ¿quieres ir al infierno? ¿De qué? Es una experiencia, es una experiencia. Pero ¿podemos morir? Eh, sí. Somos como Santa Claus por la chimenea. El ano del infierno. Esto es el ano del infierno, venga, va. No, no, me estoy agobiando, tengo claustrofobia. No os preocupéis, que llegamos sin serigas. Perfecto. Vale, es por aquí. Hombre, ya estamos. Ya estamos, tú. Sí, sí, sí. Hostias, hostias. Hostia, ilegalísimo, eh. A ver, cuidado que Ibai está a punto de caer. ¿Cómo? Pero ¿de qué te has muerto? ¿Del susto? Es que hay 50 esqueletos por aquí, diabrón. Vámonenao. Vamos, Fokus, como espartanos. Sí, sí. Tengo que ir a vuelta a caer, eh. ¡No lo tengo, Hugh! ¿Horá? ¿Qué vas amegando? ¡Gilipollas! Uy, uy, uy. Subid vosotros mejor, eh. Mire, Ibai, con flechas en la cabeza, eh. ¡Uno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Qué ha sido eso? ¡Golmeo! ¿Dónde está el respawn? Ahí, 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 ahí. ¿Por qué me he muerto? ¿Por qué me he muerto? Cuidado, cuidao. Hostias. Madre mía, de verdad. ¡Hostias! ¡Doble baja! ¡Me cago en Dios! Te veo, Luzu. ¡Luzu! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda! ¡Mierda, Luzu! ¿Con qué se revive? Con el botón derecho encima de mi cuerpo. ¡No llego! ¡Acércate! 20 segundos, eh. ¡19 segundos, Ibai! Te... ¡Te estoy dando! ¡Te estoy dando! ¡No me estás redimiendo todavía! ¡Pero te estoy... ¡Te estoy dando! ¡Te estoy... ¡Te estoy dando! ¡No puedo! ¡Estoy vivo! ¡No puedo! ¡Luzu! Auron, ¿me escuchas? ¡Que me caigo, que me caigo! ¡Cuidado! ¡Hay lava! ¡Cuervo, estoy encerrado! ¿Pero estás vivo? Sí, estoy vivo. Cuervo, ¿me ayudas? Estoy vivo. ¡Hostia, Luzu! ¡El espíritu de Luzu! ¡Me cago en su puta madre! ¡Uf! ¡Uf! Ya estoy de vuelta. ¡Necesito ayuda! Espera, pero no tengo nada para ir ahí. Yo tampoco tengo para subir, Luzu, tío. Espérate. No me toques los cojones. ¡No, no venimos a por qué! Pero, pero, pero... Pero... ¡Pum! Con timing. Soy Vegetta. ¡Pum! Con timing, soy Vegetta. ¡Pum! Con timing, soy Vegetta. ¡Pum! Con timing, soy Vegetta. ¡Joder! ¡Mierda! ¡Luzu! ¡Cuervo! ¡Aaaaaaah! ¡Pero, pero ¿quién me está pegando? ¡Pero, pero ¿quién me está...? ¡Pero, pero, pero...! Es un Silverfish de eso. ¡Pero ¿qué es Silverfish? ¡Que no sé hacer una pala! ¡Que es un puto Silverfish! ¡Mierda! Detengo, detengo, detengo. Puto juego de mierda. Luego te dicen que es pa niños. No, no, Goku se está muriendo. Se ha muerto, se ha muerto. Hay que ayudar, hay que ayudar. ¡Luz! ¡Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero! Luzu salta, Luzu salta, tío. Salta para otro lado. ¡Cuervo! Un segundo. Cuervo, te pío ahora, eh. Cuidado, Ibai, que hay más bichos viniendo. Te van a atacar por detrás. Claro, clic derecho, ahora sí me deja. Luzu no me dejaba. ¿Dónde estás? Abajo. ¿Abajo dónde? No se te escucha, coño. Pero tú sabes que estábamos rodeados de 14 millones de bichos. ¿Abajo dónde? ¡Hostia! ¡Mierda! ¡Hostia! ¡No vayáis! ¡No vayáis! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No, no! ¡Me muero, me muero muertísimo! ¡Me muero muertísimo! ¡Me muero muertísimo! ¡Me muero ultra muerto! ¡Ultra muerto! ¡No, no, no, no! ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Eaah! Es un círculo. Es un círculo. No puedo sobrevivir. ¿Qué he hecho? ¡Ayuda! Ah, Luzu también se ha muerto. Ay, Focus. Joder, de verdad. ¡Auron! ¡Abajo! ¡Se han muerto todos! ¡Se han muerto todos! Menos Auron. ¡Aaaaaaah! ¡Qué pena! ¡Se han muerto todos! ¡Se han muerto todos! Menos Auron, tío. ¡Qué fuerte!